Bueno, ahí lo tenéis, son las 11. Bienvenidos a Fuerza y Piernas otro día más. Estoy aquí con mi pequeña que vamos a empezar la carrera por casa indoor 3 kilómetros y vamos a intentar sacar esos 3 kilómetros por aquí como dando vueltas en la rueda de un hámster para arriba o para abajo. No sé qué medida tiene, os voy a enseñar mi circuito. Vamos a empezar aquí. Vamos a empezar aquí tocando pared, la habitación. Seguimos por aquí, vamos a seguir por aquí. Ahora el trofeo después. Seguimos por aquí, pasamos pasillos, salón y vamos a ir directo a la cocina. Saludos. Mi mujer está ahí cosiendo. Vamos, pasamos por la cocina, giramos. Vamos a encender la luz que si no no se ve. Y volvemos otra vez para la habitación. Saludos a Cari. Bueno, vamos. Seguimos por aquí y ya llegamos todavía la habitación y tocamos pared. Vamos a poner ya modo cinta para que el movimiento del brazo nos mida la distancia y yo que lo calculo. Comida también. Pues cuando pase por la cocina como comida. Y también cuando pase por la cocina agua. Ya está. Tenemos el avituamiento perfecto. En 3 kilómetros no sé si lo necesitaré. Pero bueno, vamos a empezar. Ya he puesto modo cinta. Aquí lo tenéis. Carrera cinta. Calculo que en 25 minutos estos 3 kilómetros. Vamos, creo yo. Aunque puede pasar cualquier cosa. Aquí en una casa con niños, lo mismo tengo que empezar a apagar fuegos en cero coma. Y me lleva una hora. Así que venga, empezamos ya, ¿eh? Vamos, clicky. Y vamos a por esa carrerita 3 kilómetros. Que ahora os explicaré un poco por qué. Mira, primera. Primera. Primer problema. Cerrándome puerta a mi hija. Os explicaré que es una carrera solidaria. Voy a poner el link abajo porque se puede donar dinero para hospitales, creo. Y ahí podéis verlo. Vale, vamos a empezar ya. Vamos a 8 kilómetros. ¡Vaya fiesta! ¡Cuidado el hielo aquí! Aquí derrame de curva cerrada. Ponle el circuito porque aquí curva cerrada. Y a partir de aquí ya se puede acelerar. Aquí es sprint. Aquí es sprint. Vamos, vamos, vamos. Aquí es sprint. Aquí es sprint. Otra vez curva cerrada. Los ranes nos quejábamos cuando había curvas en un circuito. Estos sí que son curvas. Vamos al lío. Vamos a seguir. ¿Dónde está mi medalla? Prepárame una medallica, hija. Vamos. Papá. ¿Qué? Vamos a tener esa medalla. Te necesito tener medallas, papá. Venga, pues ahora vamos a pasar por un sitio y vamos a coger la medalla, ¿vale? Y al final del recorrido me la pones, ¿vale? Y paso. Ahí la Peppa Pig. Peppa Pig. Vamos al lío. 150 metros. Toco. Seguimos. Bueno, y las zapatillas. ¿Qué me decís de mis zapatillas? Que son crema, crema. Cremada. Por suerte no ha coincidido un calcetín con tomate. Venga, vamos a por el, vamos a por la medalla. Seguimos contando. ¡Corto! Música 1 hemos encontrado cinta para la línea de meta y ahora después lo utilizamos vamos vamos aquí todos participan 500 metros 500 metros vamos oye pues tampoco hemos tardado tanto cinco y medio cinco y medio vamos vamos a 10 kilómetros azúcar vamos para allá está hecho ya hay piernas hay piernas todavía hay piernas y las medallas por eso no 85 punto del kilómetro están preparándome las medallas no sé dónde pero todavía hay que ponerla que ponerla cuando acabe me queda un rato venga seguimos vamos seguimos aquí el que no quiere el que no corres porque no quiere vamos si nos quejamos de circuitos ratoneros que eran pequeños y dar este sí que ratonero curva a la izquierda al ras se ve de la derecha se mete a la derecha amplia ahora vamos a girar a la izquierda ras corta muy corta corta tocamos pareta volvemos tenemos la derecha amplia calle podemos esprintar aquí giramos a la izquierda frenamos ras metemos derecha amplia giro 180 nada más que nunca metemos ahora podemos pillar velocidad a la derecha a la derecha rápida a la derecha rápida a la derecha rápida y seguimos convencido de una runner ahí va la liebre ahí va la liebre ahí va la liebre ahí va la liebre y que se le van a salir los calcetines bueno esto ya sabéis que el ejemplo de la mejor forma de transmitir el deporte ya la tengo ahí enganchada quedan dos kilómetros no sé si me aguantará cuidado esta parilla se me hace se me hace dura vamos ahí vamos equipo hemos pasado el kilómetro al kilómetro cuidado ya lo que mi hija me saca ventaja pero de la gorda estamos a tuti a tuti pero se nota eh yo donde va donde va donde va donde va se ha caído todo vamos equipazo vamos ángela ahora lo vamos a convertir en una carrera de esos obstáculos ¡Se ha hecho el calcetín! ¡Va a pisar el calcetín, tú! Madre mía, acabo de pisar el calcetín a mi hija. ¡Vamos! ¡No puedes ir descalza, Ángela! ¡Sprint! ¡Sprint! ¡Go, go, 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 go! Pero no lo sé, espérate, vamos a poner este calcetín, vamos a poner esto aquí. Vamos a poner este calcetín. ¿Quién era? Todavía kilómetro y medio, tío. Eso es mucho. Pues lo que hemos hecho, más o menos. Todo lo que hemos hecho. ¿Puedo aguantar mucho más? Sí, voy a aguantar. ¿Tú no? Yo sí, hija, ¿no? Pues verás. No has podido aguantar en una de tus peores camillas. Así que, así yo, así que... Poniéndole los neumáticos a mi hija. Así que acostumbras. Y fijaos que después de la carrera, tenemos preparados aquí... Las medallas de la media maratón de Santa Pobla. Una para Ángela y otra para Luis Sao. ¿Por qué sí, cariño? ¿Estas van a ser las medallas? Bueno, esto es lo que hemos elegido. Esto es lo que hemos elegido. Venga, va. Seguimos que nos quedan kilómetros y medio. ¡Vamos, vamos! Ahí tiene a mi hijo. Ahí tiene. Llevo cinco minutos que no sé lo que quería. Al final... Cereals. Choco cereals. Unos poquitos, poquitos, ¿eh? Venga, va, que no queda nada. Estamos entrando ya casi en el segundo kilómetro. Vamos, mi hija se ha motivado y ya lleva no sé cuántas vueltas más que yo. Vamos a tener que ir preparando la línea de llegada en breve. Que esto está hecho. Fuerza y piernas. Dale duro. Dale duro en casa. Yo me quedo en casa. Dale duro. Bueno, respecto a... Dale duro shop. Tengo que decir que está totalmente sellada. Aquí no sale nada de mi casa. Aquí, por mi parte, no va a trabajar nadie. Nadie es nadie. Así que, dale duro shop. Cerrado. Ya sabes que podíais pillar la camiseta. Dale duro. Pero ahora, malos tiempos. Así que... Ir agarrando direllillo. Para cuando se abra de nuevo. Seguimos aquí. Vamos, primera semana... De confinamiento. Y esto se pone entretenido, ¿eh? Muy entretenido. Estamos dando confianza aquí, entre nosotros. Uf. Te voy a contar una cosa, ¿eh? La vida de yo me quedo en casa es estresante. No por estar dentro de casa. Sino por todas las actividades que hay para hacer. O sea, en redes sociales... Como te... Verdaderamente te pongas ahí a investigar... No tienes horas del día para hacer todas las cosas que ofrecen por ahí, ¿eh? Ayer mismo... Todo el mundo ha sido ni en concierto, en directo. Bueno, el cantante solo con su guitarrita. Joder, qué puntazo, ¿eh? Tener todas las canciones en acústico, en gratis. Lo malo que... Que eso. No lo tienes cerca, ¿no? Para tomarte... Bueno, para tomarte la cervecita, te la puedes tomar igualmente. Pero no es lo mismo. La verdad, es un conciertazo con un colega y tal. Pero bueno, oye... Menos de una piedra. Menos de una piedra. Uy, que le ha adelantado. Menos de una piedra acá. Festivales, carreras, retos, nominaciones... Aquí hay de todo. Segura. Aplausos a las 8. Música de los vecinos. 9 caceroladas. Aquí hay de todo. Aquí no te aburres. Y yo a las 7 en pie. El día se me hace largo, largo. La vida con niños, la verdad, que es un poco más complicada que si estáis... Solos, la verdad. Pero también a veces digo, y pienso que digo, por lo menos estoy entretenido. Yo nunca descanso. Los que estáis solos, uff. Puedo entrar en unas dinámicas raras de acostaros tarde, levantaros tarde, comer fuera de sobra. Y eso es una putadilla. Venga, vamos, seguimos. Que ya entramos en parte final. Recta final. Recta final. Estamos a punto. Vamos a llevarnos nuestra medallica. Que nos la merecemos, sí señor. 3 kilómetros por aquí, igual hámster. Corriendo igual hámster. Vamos. La máquina. De las manualidades. Pú, pú, pú. ¡Rápido! ¡Ya ha hecho locura! ¡Caballo! ¡Ya ha hecho! ¡Rápido! ¡Da la vuelta! ¡Que nos quedamos los dos! ¡Vamos! Ahora yo caballo, ahora yo caballo. No, papá. Me pillo caballo yo. No, papá. ¡Me pillo caballo! ¡Socorro! Venga, ponte caballo. Ya, ya hemos terminado. Tres kilómetros, tres kilómetros. Vamos a preparar la meta. Vamos a preparar la meta. Tres kilómetros. Vamos a ello. ¡Préparo! ¡Vin acá! ¡Vin! ¡Preparo! ¡Listo! ¡Ya! ¡No! ¡Bien! ¡Aquí las tenemos, Ángela! ¡Ven rápido! ¡Ven rápido! ¡Toma! ¡Toma! ¡Tu medalla! ¡Y yo mi medalla! ¡Lo hemos conseguido! ¡Una de las medallas más extrañas de toda mi vida! ¡Una medalla de otro día! ¡Y encima! ¡Corriendo en casa! ¡Lo hemos conseguido! ¡Otra vez! ¡Otro día más! Bueno, amigos, me despido ya. Esto es fuerte y piernas. Me falta el trofeo. Me están diciendo que falta el trofeo. A ver, a ver, a ver. Ese trofeo. Ese trofeo. ¡Oh, el podio! ¡El podio! ¡Madre mía, que nos han hecho un podio! ¡Vamos! ¡Tú te has quedado primera! ¡Papá, el trofeo! No sé dónde está el trofeo. ¡Gracias! ¡Papá, el trofeo! ¡Gracias! ¡El trofeo! ¡Gracias! ¡El trofeo! ¡Toma, el mando! ¡De la tele! ¡Trofeo! ¡El mando! ¡We are the champion! ¡My friend! ¡Levántalo! 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 ¡Eh! ¡Bueno, ahora sí terminamos! ¡Un abrazo fuerte! ¡Fuerte y piernas! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.